Música ¿Por qué tanto rollo me dices tú? Si es de mentira este falso amor ¿Por qué tanto rollo me dices tú? Si es de mentira este falso amor Música Suena bonito, suena bonito amigos de Incatepec A bailar y a gozar Amigos de Macos de Pétula, bailando y gozando Música A ver Castro, ¿qué pasó ahí tu pareja? Ya saca las chelas Música 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 Primero dices que me quieres mucho, luego luego me lo creo yo Primero dices que me quieres mucho, luego luego me lo creo yo ¿Por qué tanto rollo me dices tú? Si es de mentira este falso amor ¿Por qué tanto rollo me dices tú? Si es de mentira este falso amor Música 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 Amigos de la Tempa, amigos de Zafutita Música Ahí está algo bonito, sonando bonito, sonando bonito Amigos de Tesoro, estamos Para mi friego La pura sabrosura Palomar los amigos ¡Aquí chicos, te pego en la cruz! ¡El lujo sorpresa! ¡Ándale, Ramiro, al tremendo Valentín! ¡Ándale! ¡Lo que te gusta! ¡Y ahora! ¡Tremendo bodega, borrera, compadito! ¡Vaya a hacerte un baileo, compadre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Escúchala, papi! ¡Sá, sá, sá! ¡Sácalo a bailar! ¡Sá, sá! ¡Sácalo a bailar! ¡Sá, sá! ¡Sácalo a bailar! ¡Huy, huy, huy! ¡Haz, sá! ¡Es el paso de los chicos! ¡MG! ¡Amigos de Platón, Sánchez, el truco, la teleza, la besito! ¡Y lo que suena a través de la radio! ¡Webhutla y Dalio! ¡Muy bien aplauso! ¡Y vamos bailando, compadre! ¡Sigue la cumbia con los chicos! ¡MG! ¡Escúchala, el vídeo! ¡Allá en Guadalajara, Calisco! ¡El barco, el liceo! ¡Ándale, tremendo Juan Domingo! ¡El tremendo pollo! ¡Allá en Boterrano de Unión! ¡Se baila bonito, se baila bonito! ¡Allá para los pequeñines! ¡Isaac, Sebastián y Leonel! ¡Eso se baila por todas las huastecas, la veracutana y la gente! ¡Eso se baila por todas las huastecas, la veracutana y la mano y peca! ¡Claro que sí, compadre! ¡No! ¡A para el tremendo Firilo y familia! ¡Allá para el pequeño Lino Junior! ¡Para la pequeña Lady, hágale Lino! ¡Ese paso, Peter! ¡Solo, Peter! ¡Solo, compadre! ¡Ven, compadre! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Te cañó, te cañó! ¡El tremendo Mario! ¡En la segunda voz, compadre! ¡Saluditos, sacario! ¡Ale, claro que sí! ¡Y esto suena sabroso, sabroso! ¡Claro, claro! ¡A para toda la gente descartente! ¡Oy, nomás, oye, nomás! ¡Y así se baila, y así se goza! ¡Y está! ¡Lo que te gusta, lo que te gusta! Escúchala Mateo Romero No que no, no que no ¿Quién dice que no compare? Ahí está Chicos MG Allá por Petit y Patita, Trabes Hidalgo ¡De vaya! Una producción más para AGM Records Copadito El señor Jorge Baranjas, gracias Allá para el tremendo Checo García, escúchala Allá en el Estado de México A los amigos de allá de Cautepec, Barrio Alto ¡Saluditos! Y gente que radica allá de Cautepec ¡Saluditos! ¡Bailando y gozando esta super noche! La música de los chicos ¡Ey! ¡Bailando y gozando! ¡Bailando y gozando! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Ve para mi carnalito! ¡Yo! Allá en los Estados Unidos ¡Ahí está! ¡Baila! ¡Salzimbaleo, salzimbaleo! ¡Suelo bonito! Ya casi nos vamos, Charla Ya casi nos vamos Y la gente sigue bailando, camarera ¡Eh, eh, eh, eh! La pura sabrosura, la pura candela ¡Ay, ay, 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 ay! Lo que te gusta, mi gente bonita ¡Ahí está! ¡Y campaneo, mi compañero! ¡Al estilo banda con los chicos! ¡Suelo me que! Miren, miren, miren cómo baila tu parejita, compadrito ¡Bonito, bonito! ¡Oigan nomás, oigan nomás, oigan nomás! Y a bailar los muchachos, a bailar bonito, venga Los amigos de Catlal Hidalgo ¡Zapateles, bonito! Amigos de Xochitlipa Bueno, señor Juan ¿Cuál es dónde? ¡Viene el torrito, viene el torrito, cerrar! ¡Que suena el torrito! ¡Vale! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Arriba la banda! Y así suena, MC, oigan nomás ¡Ya para la familia Alonso, amigos de Xochitlipa! ¡Bándale! Así nos zapatean los amigos de Chimilico, el Junt de Hidalgo Los amigos del Barrio Nuevo ¡Termenis Horacio, un saludo! Amigos de Santa Cruz, amigos de Canto Can ¡Zapate al Dorito! ¡Y que se haga el torrito, compadre! ¡Que se haga el torrito! ¡Ahhh! Amigos de Tercatlan ¡Bailando! 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 ¡Allá para el Abuelo Lucas! ¡Ándale! ¡Zapatele, bolinos! Allá por el Trapesco A los amigos de este Westland Amigos de Izcuipila Hecho de gran migazo, Jesús el vecino Zapatiendo Levanito Allá por los siete cerros, cerra Vámonos venando, primo Allá por Chimero, Pérez, Veracruz Amigos de Chiloco, Chetla Voy a novar, voy a novar Y así los compartea la raza Amigos de Chalma, Veracruz Tanto Yuca, Veracruz, ¡Ándale! A todos los cantilleros, los Tomás, el segundo, el segundo y el gol ¡Viva! ¡Viva!